¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy les voy a... les he preparado un vídeo en el cual les voy a enseñar algunas frases básicas para que se defiendan en el idioma francés. Así que empecemos. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour significa buenos días. Bonsoir, 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 buenas noches. Bonnoit, 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 buenas noches. Cabe resaltar que bonsoir se utiliza para decir buenas noches al saludar y bonnoit, buenas noches al despedirse o al irse a acostar. Salut, salut, significa hola y adiós. Au revoir, au revoir, au revoir, significa adiós. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, significa por favor y es la manera formal. S'il te plaît, s'il te plaît, significa por favor y es la manera informal. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, muchas gracias. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, significa de nada, es una manera formal. De rea, de rea, de rea, de rea, significa de nada. Bienvenue, 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 bienvenido. A tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, hasta pronto, o hasta más tarde. A tout à l'heure, à plus tard, à plus tard, à plus tard, hasta más tarde. A bientôt, a bientôt, hasta pronto, nos vemos pronto. A bientôt. A demain, a demain, hasta mañana. Oui, oui, si. Non, non, non. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis vídeo. Lo siento, partout, 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 let's get eu. Allons-y, 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 varies. Comment t'êtes-vous? Comment t'êtes-vous? Comment est'a ? Es la manera formal, ¿no? Cómo está ? Disculpen, ahí tengo un error, es... ¿Cómo está ? Cuando nos referimos a usted. Comment t'êtes-vous? Comment ça va ? ¿Cómo te va? Significa cómo te va. Es la manera informal. Podemos preguntarle esto a un amigo, un familiar, con alguien que tenemos un cierto nivel de confianza. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Sava? ¿Sava? Es otra manera informal de preguntarle a alguien cómo estás. Es como decir, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Sava? Très bien. Muy bien. Je vais bien. Me va bien. ¿Sava? ¿Sava? Es la manera de cómo responder. Diciendo que bueno, sí, está bien, más o menos, no me puedo quejar. Es como, todo está marchando. ¿Cómo se llama usted? ¿Tú t'appelles cómo? ¿Tú t'appelles cómo? ¿Cómo te llamas? Je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle Carlos. Je m'appelle Carlos. Yo me llamo Carlos. Enchanté, encanté, encanté, encanté. Encantado, mucho gusto. Monsieur, monsieur, señor, madame, madame, señora, mademoiselle. Mademoiselle, señorita. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, damas y caballeros. ¿Vous êtes deux? ¿Vous êtes deux? ¿Vous êtes deux? ¿De dónde es usted? ¿O de dónde eres? ¿De dónde es usted? Disculpen, es la forma formal, es la manera formal. ¿Vos êtes deux? ¿De dónde es usted? ¿Tu es deux? ¿Tu es deux? ¿De dónde eres? ¿Je suis de... ¿Je suis de... ¿De dónde es usted? ¿Je suis de... ¿Yo soy de... ¿Je suis de... ¿Je soy de Perú? ¿Yo soy de Perú? ¿Où habitez-vous? ¿Où habitez-vous? ¿Dónde vive usted? ¿Tu habites où? ¿Tu habites où? ¿Dónde vives? ¿J'habite en... ¿Je habite en... ¿Je habite en Montréal? ¿Yo vivo en Montréal? ¿Je habite en... ¿Paris? ¿Yo vivo en Paris? ¿Quién es un... 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 Tu a quel âge ? Que edad tienes ? J'ai vingt-huit ans. Tengo veintiocho años. Parlez-vous français ? Hablas francés ? Tu parles anglais ? Hablas inglés ? Je ne parles pas espagnol. Comprenez-vous ? Entiende ? Tu comprends ? Entiendes ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. No entiendo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. No sé. Bueno amigos. Je ne sais pas.